Llega el turno de salir de aquí, esta vez no digas no Tú prepárate para huir, a esto no pongo yo Locura, diversión, raíz sensatez, ahora nadie nos podrá detener Como dos alatas, bromea, nos destino ningún lugar Pisa a fondo, no te pares, aunque vuelva a llamar Esa historia que nada te va a aportar Mira, déjalo estar, merecemos ser feliz, es la hora de vivir Esta pasión te hará vivir, una pasión, ¿entiendes lo que quiero decir? Vivir sin tu amor, nadie va a decidir con mí Esta pasión viene directa a ti Ves pidiendo otra copa más, empiezo a sentirme bien Aún es tarde y esto parece que puede acabar muy bien En alguna habitación de algún hotel Todo puede pasar Pero temo ser feliz, es la hora de vivir Algo oculto en ti y en mí, esto empieza a confundir Esta pasión te hará vivir Una pasión, ¿entiendes lo que quiero decir? Vivir sin tu amor, nadie va a decidir con mí Esta pasión viene directa a ti Pero temo ser feliz, es la hora de vivir Algo oculto en ti y en mí, esto empieza a confundir Empieza a confundir Esta pasión te hará vivir Una pasión, ¿entiendes lo que quiero decir? Vivir sin tu amor, nadie va a decidir con mí Extraña pasión ¿Entiendes? ¿Entiendes? Creo que sí No, 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 no Esta pasión, esta pasión, ya la viví Una pasión, entiendes lo que quiero decir Y decir todo, no hay un alquilismo en mí Esta pasión viene directa a ti